ECO Petróleo a conocer la importante inversión para el apoyo de proyectos productivos de cuatro asociaciones ubicadas en el corregimiento del centro. Esto con el fin de apalancar la comercialización de sus productos y aumentar la productividad y descentralizar su economía. Entendemos que es muy importante fortalecer a esas asociaciones productivas para que en los distintos frentes de pesca, de producción de alimentos, de producción de lácteos, de reciclaje, podamos fortalecer un proceso que no solamente se agota en unas capacitaciones, sino es un proceso que es sucesivo de formación. Y por supuesto esto lo haremos a través de herramientas metodológicas, a través de acompañamiento en asistencia técnica. Aproximadamente son 350 hectáreas cultivadas con casi 40 asociados que buscan seguir aumentando su productividad y sacando a otras partes del país estos frutos. Cristina Pérez es su representante, ve con esperanza el apoyo a esta iniciativa. La idea es llegar a ser autosuficiente y lograr la independencia, en que ya la asociación pueda tener su propio agrónomo, pueda hacer sus propias inversiones, pero apenas vamos en ese proceso. Este ha sido un año muy exitoso, muy bueno para la asociación. La gente es muy juiciosa, asista a las reuniones, está comprometida y vamos avanzando. El apoyo a proyectos que buscan el cuidado y preservación del medio ambiente también está incluido, pues la Corporación Social Ambiental Ecotec recibirá recursos económicos con el fin de impulsar la iniciativa de la recolección de elementos que aparentemente no sirven, como es la pasta, para procesarla y crear tubos que posteriormente pueden ser utilizados para la cerca de viviendas o fincas, no solo en el corregimiento del centro, sino también en toda Barranca Bermeja. Para el proyecto Sir Infantas y la Alcaldía, pues el agradecimiento es porque nos están entregando unas herramientas de trabajo para que nuestro trabajo sea más rápido, sea más eficiente, podamos tener un desarrollo. Y lo más importante, que contribuyamos tanto en el tema económico, social y ambiental, porque nuestro proyecto más que todo va enfocado en esa línea. Estos son solo dos de los cuatro proyectos que serán beneficiados con la inversión de más de 900 millones de pesos por parte de Ecopetrol, que permitirán aumentar su producción, sus insumos, sus conocimientos y sus capacidades económicas, con el objetivo de aportar al desarrollo del campo rural, para entregar más y mejores oportunidades de empleabilidad.